Otro día me esperas sufriendo aquí por ti, tú no sabes por qué He descubierto cosas que ignoraba de ti cuando he visto tu ayer Sigues enamorada de alguien que te marcó y aunque digas que no, yo sé bien que es así Aunque el tiempo pasó y os dijisteis adiós, aún recuerdas su voz y ahora vas a mentir Yo sé que lo quieres, por mucho que me digas no te olvidas de él Ya no sé quién eres, todavía no has borrado las huellas de su piel Os he visto besaros viendo el amanecer, con los cristales empañados tu rota de placer Me has llevado a los lugares que estuviste con él, has sido la única persona con la que fuiste infiel Cada vez que te miro yo no puedo evitarlo, aunque ahora estés conmigo no dejas de pensarlo Te llaman los prohibidos pero vas a negarlo, cuando esto se termine sé que irás a buscarlo Se quieras a buscarlo Otra noche en la cama te vigilo al dormir, por si sueñas con él Desde que estoy contigo no puedo ser feliz, no lo vas a entender Perdón por ser así, pero no puedo seguir Nunca quise a nadie, tanto nunca me he sentido así Quiero salir de aquí, sentir que eres para mí No puedo quedarme mientras otro no salga de ti Yo sé que lo quieres Por mucho que me digas no te olvides de él Ya no sé quién eres, no lo sé Todavía no ha borrado las huellas de su piel No me he sentido, no lo sé Gracias por ver el video